Buenas, soy Yosodiamon y este es un libro sobre vídeos, o en al revés Y hoy os traigo un super, super, super book haul Porque el último que hice fue en diciembre Y la verdad que también fue un gran book haul Pero es que han pasado enero, febrero y casi la totalidad de marzo Y este año se viene cargado y repleto de novedades increíbles Así que vamos con ello y dentro intro Bueno, como siempre recuerden que me podéis seguir en mi Instagram Como siempre ahí os enteraréis de todas las noticias Como por ejemplo el audiolibro de Un cóctel en chueca Que ya está disponible en plataformas digitales, vale Tenéis todos los links en la cajita de descripción Que por supuesto empiezo con publicidad Porque claro, en este book haul pues he recibido mi propio libro Un cóctel en chueca, tenéis el unboxing también en mi Instagram Os dejo el link en la cajita de descripción Y bueno, pues que ya está disponible Ya por fin en los tres formatos Audiolibro, físico y digital Y que espero que lo disfrutéis Y todo eso Y bueno, pues que tenía que meterlo de alguna forma, vale Hay muchísimos libros en plan Yo voy teniendo una lista de todo lo que voy recibiendo Para cuando haga este vídeo más o menos acordarme, claro Porque hay días que es que literalmente nos miento Las editoriales me mandan 5 o 6 paquetes Y yo estoy un lunes a las 8 de la mañana con las legañas Con 6 paquetes en la puerta Y yo en plan de madre mía Hay algunos que se me olvidan Entonces perdón si se me olvida alguna novedad Que no, pues que haya recibido Pero es que en fin, es que es una locura Eso sí, voy a intentar hacerlo por orden Así que la primera que recibí este 2022 Ha sido La cadena de hierro de Cassandra Clare Este es el segundo libro en la trilogía de las últimas horas Todavía lo tengo pendiente Llevo arrastrándolo un tiempo Y era una de mis lecturas en el TBR del mes de febrero Pero bueno, pues al final tuve como un meltdown Y dejé de leer durante unas semanas Muy estresado con muchas cosas, pero bueno Pero espero leerlo muy pronto Decidme en comentarios que os ha parecido esta segunda entrega de la trilogía Sigo con un libro que tenía muchísimas ganas de tener Y bueno, pues que yo me lo compré en su momento Pues en formato Kindle Pero pues no lo terminé O sea, nunca lo leí, vaya Que no me puse con ello Así que cuando vi que la editorial lo publicaba en español Me hice con ello en preventa Se trata de La madriguera del zorro de Nora Zakavik Es una saga Si no me equivoco, si son varios libros Que se llaman All for the game Y que bueno, es LGBT Y la verdad es que pensaba que era un poco más No sé, fantasía o lo que fuera Pero parece ser que no Parece ser que aquí hay cosas turbias En plan bullying y cosas así Tengo muchísimas ganas de leerlo Es uno de estos libros que como me compré Lo recibí No me acordaba que lo tenía Ahora haciendo el book haul le he dicho Ostras, lo tengo Será una de mis próximas lecturas Porque no habéis parado de recomendármelo desde hace años Continúo con Reino de Almas De Reina Barrón Saga La Última Bruja 1 De Editorial Hidra Es un tochísimo Pero es que la edición es tan bonita O sea, de verdad Editorial Hidra es fantástica Y mirad el inicio de capítulos con sus detallitos y tal Cosas de magia, de reinos y de tal Que siempre apetece un poco de fantasy de este estilo Y empezar nuevas sagas Así que, quién sabe También recibí el nuevo libro de Juan Arcones Alguien para ti Os podrá recordar un poquito a Heartstop Pero no hables la intención Esto nació en Wattpad Y lo petó tanto en Wattpad Que lo han publicado en español Pues en español En físico, ok Es un libro increíble a nivel maquetación No sé si lo podéis ver por la luz Pero tiene un montón de dibujos de detalles O sea, es una pasada Y es un romance gay de dos chicos Si no me equivoco, en el instituto Hicimos una caja para Literal y Vox Con un montón de merchandising súper bonito Me lo mandó el autor además firmado Así que muchas ganas de leerlo Que además tiene pinta de que se lee enseguida Ahora sigo con un paquete especial Que estuvo rondando durante semanas Porque bueno, pues si no lo sabéis O no os habéis enterado Pasé las navidades, noche vieja Y prácticamente todo el mes de enero En Colombia, vale Visitando pues a la familia de mi chico Conociendo Colombia y tal Entonces pues durante esas semanas Todos los paquetes estuvieron retenidos Y pues obviamente no podían contactar conmigo Porque nena, yo estaba en el otro lado del mundo Esto me llegó en una caja especial navidad Pero bueno, yo la tengo ahora, vale Son tres libros de Rick Rayogan, vale Este es el primero que os quería enseñar Porque se trata de Magnus Chase y los dioses de Asgard Que es el primer libro de la saga de Magnus Chase Son tres libros, si no me equivoco Leí el primero hace tiempo Y me encantó Y bueno, pues sacaron esta edición como para navidad Pero que realmente tiene la portada original debajo Aunque tiene otro acabado El original es como mate Y este es como brillante Penguin me mandó esa edición especial Y también me envió esta edición especial De las pruebas de Apolo, vale Que en este caso la sobrecubierta Es como una especie de ¿Qué es? A ver, espérate Creo que es como un árbol genealógico O algo así Y bueno, pues es una edición especial Que sacaron con otra portada y tal Esto pertenece al mundo de Percy Jackson Por lo que no puedo leerlo hasta que no lea Percy Jackson Pues tengo otro incentivo más para leer por fin Percy Jackson Y también me enviaron la última descendiente Esta es la edición normal Es un libro que empecé Que ahora mismo está en modo abandonado Pero que voy a terminar pronto Es una especie de versión De viaje de... O sea, este de Julio Verne De 10.000 lenguas de viaje submarino Tiene como un poco de fantasía Un poco de ciencia ficción, vale Con una escuela donde la gente aprende Pues como cosas del mar y tal ¿No? Como con... O sea, se separa como en plan en casas En plan casa del fin Casa cefalópodo Y cada uno pues tiene como sus cosas O sea, vamos, tampoco os puedo contar más Porque leí poquito Es para sorpresa de mucha gente Esto es muy fuerte Un libro autoconclusivo De Rex Rayordan No me lo puedo creer Es que es muy fuerte Sigo con Reino de Papel De Victoria Resco Que la conoceréis Porque es famosísima en TikTok Y en Instagram Es maravillosa ella Y pues VR ha publicado su novela Que escribió durante la cuarentena En plan de jiji jaja Y al final pues es un libro de verdad La verdad que la edición es increíble O sea, me encanta Pues es una novela contemporánea De problemas pues de la actualidad y demás Y la verdad que me hizo mucha ilusión Que me lo mandaran La misma editorial durante el mes de enero También publicó Oh my god Raven Song Que también es conocido como La canción del cuervo de DJ Klune Eh, madre mía Eh, o sea, mirad Muchos post-its Muchos post-its ¿Por qué? Porque tenemos La historia de Gordo Y yo necesitaba saber más de Gordo ¿Qué tengo que decir de este segundo libro? Bueno, para empezar es más largo que el primero O sea, es un pedazo de tocho Hubo momentos que se me hizo un poco más bola Que el primero O sea, bueno, el primero es que Espectacular Pero me gustó prácticamente lo mismo En plan, sí El primero fueron 5 de 5 Este es 4,98 de 5 ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque este autor es increíble Es un libro fantástico Y pues ya sabemos de lo que trata ¿No? Hombres lobo Gays ¿Vale? Bueno, en este caso tenemos a Gordo Que es otro de los que pertenece a la manada De alguna forma Que está ligado con los hombres lobo Pero que es mago Entonces es muy guay Porque sabemos un poco más Del tema de la magia De cómo funciona Porque es una magia como Que está conectada a la naturaleza Conectada también ¿No? Con los hombres lobo Y con la manada Entonces es como muy interesante Ver cómo funciona A través de sus propios ojos Lo disfruté muchísimo Sufrí Y en fin Amo a la pareja de este libro ¿Vale? La amo Que no os digo exactamente qué pareja Porque si no habéis leído el primer libro Pues igual es spoiler Sigo con otra novedad Que es Still With You De Lili del Pilar Con este hicimos una preventa En Literali Y nos escribió un prólogo exclusivo Es un libro que nace como Fanfic de BTS Si no me equivoco De Wattpad Pero es como en plan Un thriller de detectives y tal Ha llegado a España Porque ha tenido muchísimo éxito En Latinoamérica Y pues nada Aquí está Luego tengo Batash 3 Respira De Alina Not Con el que también hicimos una preventa De libros firmados Con merchandising y demás Es súper gordito Tengo ganas de ponerme ya A terminar la trilogía Porque el primero lo leí Pero ya la verdad Que no me acuerdo En cuanto salió De hecho creo que lo leí Antes de que saliera Entonces me tengo que poner Con ello de acuerdo Porque es mamarracheo del bueno Sigo con dos libros Que son Una mezcla de fantasía Y ciencia ficción O sea estos en plan Naves espaciales Pero con nigromantes Y brujos y magos LGTB Si no me equivoco Sobre todo L de lesbianas Son estos dos libros Vale Me los mandó Penguin también Lo publica Sello Nova Vale Que se me olvida Este es el primero Kideon La novena Y este es el segundo Harrow La novena Y creo que va a haber más O sea si va a haber más Porque la portada del tercero Ya salió No sé si es una saga O una trilogía Las críticas son brutales Tengo muchas ganas de leerlo Porque o sea A mí El hecho de mezclar Ciencia ficción Con fantasía Pero en plan En condiciones Que me recuerda mucho A Nedio Corafor Me parece maravilloso Como disfruté también Tanto de los libros De la trilogía Vinti De Nedio Corafor Que era un mix Un poco así también Creo que me va a encantar O sea porque son dos géneros Que adoro Lesbianas Pues sí Ciego con un libro De fantasía pura Otro libro que he leído Otro libro de editorial Hidra Que yo no me lo podía creer Es muy fuerte Puede ser que lo haya enseñado Consulto una cosa Enseguida A ver la fecha de publicación Ah sí claro Es de este año Se publicó No me he pasado Pero es que me lo he Es que claro Hay editoriales Que mandan los libros Pues un poquito Antes de que salgan Obviamente pues Para que los enseñemos Y tal O sea Publicidad de toda la vida El día que me llegó Lo leí Vale ¿Por qué? Porque estamos hablando De Sarah J. E. Mas La reina ¿Ok? Es Trono de Cristal Pero es una precuela Es una precuela Que nos cuenta Cosillas de Selina Sardotien Este libro Son varios relatos Y el último relato Termina justo con ella Entrando en las minas De Saldendodier Que es donde empieza Justo Trono de Cristal La saga Aquí vamos a conocer A personajes que aparecen Tanto en el primero Como en el segundo Como en el tercero Más especialmente En el segundo Si no recuerdo mal Yo recomendaría Como a mí me recomendaron Leerlo después del segundo O por ahí más o menos ¿Vale? Porque yo lo he leído Una vez habiendo leído Heredera de Fuego Que es el tercero ya de la saga Pero bueno Igualmente lo disfruté Cinco de cinco Lo marqué también Con un montón de post-its Que no sé si se ven De color morado obvio Y me encantó Se llama La espada de la asesina Son cinco relatos Si no recuerdo mal De pues esto de Selina Y vamos a verlas En diferentes lugares Que esto es lo que más me gustó Descubrir un poco más De este universo Tanto en el desierto Como en otras ciudades En el puerto O sea hay un relato De piratas Well Es que me encantó Lo disfruté tantísimo Además vamos a conocer más A Sam Que es como ese Gran desconocido En la saga Y aquí lo conocemos bien Así que Cinco de cinco Nenas Cinco de cinco De cinco De cinco Todo lo que hace esta señora Ahora estoy deseando Que llegue el 30 de mayo Para que se publique Reina de sombras Que es la cuarta parte De la saga No puedo con el hype Otra novedad Que no podía faltar Es lo que cuentan De nosotros De Íñigo Aguas Un libro De romance gay Sobre segundas oportunidades En el que nos vamos a encontrar Como pues un protagonista Creo que lo deja con el novio Entonces decide escribir El que onda una película Y le compra los derechos Y va a hacer la película Y cuenta su historia Con el ex Y en el casting O algo de eso El ex novio aparece Bueno No sé muy bien Pero es bastante Gordito Y aunque a mi me decepcionó Bastante el segundo De los cuerpos De habitación roja Los cuerpos De las últimas veces Me decepcionó bastante Le daré una oportunidad Próximamente Porque he leído buenas críticas Continúo con una novedad Que es mi actual lectura En el momento en el que estoy grabando Este vídeo Pero 100% seguro Que cuando se suba este vídeo Ya lo voy a haber leído Y vais a tener mi reseña en Goodreads Que como siempre os recuerdo Que en Goodreads Tenéis todas las reseñas De los libros que digo aquí Que he leído ¿Vale? Tenéis mi Goodreads Siempre en la cajita de descripción Continuáis un poco Y veis mis últimas lecturas Este libro salió A principios de marzo Si no recuerdo mal Es The Fear De Natasha Preston La nueva novela De Natasha Preston En Estados Unidos Hay varias que no se han publicado En España Y esta es una de ellas Porque obvio Se ha publicado hace unas semanas O se había dado tiempo Pero trata sobre Un meme viral Que se llama The Fear En plan el miedo ¿Sabes? Se lo inventa a una persona Que quiere venganza Porque quiere echarle el ojo A gente a la que quiere matar Eso está muy guay Porque te va contando la historia Desde los protagonistas Y desde la perspectiva De la persona Que ha hecho el meme Y que está obsesionada Con la venganza Que tú dices ¿Quién coño es? Ahí está la cosa ¿Vale? Bueno, eso hace un meme viral O no sé qué Y que es como que la gente Diga su mayor miedo Para morir Y entonces la gente Como es así de Idiota Pues lo va compartiendo En plan ¡Ay! A mí me... A mí sí me matan Asfixiándome Madre mía Es que lo peor ¿Qué pasa? Pues que le matan asfixiándole ETF Así comienza la cosa Ya vas pillando, ¿no? Me queda poquito para terminarlo Adoro Natasha Preston La amamos Este libro No es una novedad Es una novedad Su segunda parte Pero yo me hice con él Pues hace unas semanitas Es Ciudad de Media Luna 1 El primero que se llama Casa de Tierra y Sangre Fue mi actual O sea, fue mi lectura Durante unos días Pero justo entré En este bloqueo lector Del que os he comentado Y leí muy poquito En plan 40 páginas no más Es un libro súper gordo Del que todo el mundo me avisó Que las primeras 200 páginas Con la calma ¿No? Entonces claro Esto es lo típico De cuando tú empiezas a ver Una serie Y te dicen No, la serie tiene 12 temporadas Pero las primeras 6 Son flojitas Pero cuando llegues a la 8 A ver Nena Mira todos los libros Que tengo por leer ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Esa la serie más Dije bueno Nada Que estaba en bloqueo lector No era mi momento De leerlo ¿Lo será en un futuro cercano? Sí En unas semanas Me daré unos días De vacaciones De trabajo Así que yo creo que va a ser el momento Ya os comentaré Luego tengo el nuevo libro De Tirillo O Dani Es el niño que no fui En este caso es un relato Ensayo Una cosa un poco más De reflexiones Sobre pues la infancia Y adolescencia De una persona queer Muy interesante Tiene muy buena pinta En el sentido De que no he leído Probablemente Nada como esto Y es una persona pues Muy formada Muy interesante Habla muy bien Y se expresa muy bien Así que tengo muchísimas ganas De hincarle el dente Otra novedad Con la que hicimos en Literary Algo super amazing Es Ciudades de Humo La primera parte de la trilogía Fuego De Johanna Marcus Madre mía Es un tochísimo O sea yo estaba en plan De yo no era consciente Que era un libro tan gordo De acuerdo Viene con millones de lecturas En Wattpad Ya sabéis que es la autora De antes de diciembre Y lo está petando con este libro Yo la amo Es un sueño de chica O sea es majísima Ya lo leeré Pero claro Como ahora va a salir el segundo también Pues digo Voy a esperarme un poquito Porque es que como me deje Con un final No Entonces prefiero esperar Que salga un poco el segundo tal Y ya me pongo en ello Sigo con otra novedad También viene un poco de Wattpad Porque es una reedición en este caso Pero es que nunca había llegado a España Y es mi amor de Wattpad De Johanna Godoy Del que ya os comenté Creo en novedades Que quería leer este año Tengo muchas ganas también de leerlo Y más desde que me llegó O sea la edición que han hecho en España A todo color Bueno a todo color A todo un color O sea lo que te quiero decir No solo a las páginas Sino que es que los Los Whatsapp son a color también La edición es increíble Me encantaría Ana Así que pues lo leeré pronto En este caso tampoco otra novedad Pero llegó a mis manos hace poco Es Lore Olympus Volumen 1 De Rachel Smith What is that? What is that? No comprendí No me gusta O sea no me gusta Le puse dos estrellas No entiendo el hype Lo siento A popular opinión De parte de Ediciones B Me llega La vida adulta Y otros dramas De Harriet Bradley Es un libro como pues De los típicos crisis cienciales De que hago con mi vida Con la edad que tengo Que hago O sea debería tener casa Debería tener hijos Tal pues un poco así Con una protagonista Porque se le da un poco mal La vida en general He leído reseñas Lo he visto así como En alguna cuenta de Instagram Y tal Parece ser una lectura muy agil Muy divertida Pues cuando necesite un poco Desconectar O entre un libro de fantasía Y otro libro de fantasía Pues esto siempre viene bien También me llegó Pony de R.J. Palacio Un nuevo libro de la autora De la lección de August of Wonder A ver Es una cosa O sea Con fotos y así Pero la verdad que la historia Uy No me llama mucha atención Otro libro que de nuevo No es una novedad Pero bueno yo me lo compré Porque mucho hype Y no me para de salir cosas En TikTok Y no sé qué y tal Bueno dije Venga nenas Le vamos a dar una oportunidad A Zodiac Academy De Caroline Peckham Y Suzanne Valenti Te quiero decir una cosa Yo tengo una teoría Con estas autoras Y la voy a soltar así Y luego igual la desarrollo En alguna otra red social O aquí mismo no sé Estas autoras publican 6 sagas En plan 6-7 sagas De 200.000 libros Y spin-offs Cada una Y sacan aproximadamente Un libro al mes Desde hace año Un libro al mes Este es el más fino Que tienen yo creo No voy a decir nada Escriptores fantasma Pero Turbio Es que es para reflexionar Esto es Zodiac Academy Que es como una academia Tipo Hogwarts Pero que va a un mundo Como basado en la astrología Todas estas cosas Bueno ya sabéis Zodiac El zodiaco de toda la vida Es fantasía Y no paran de recomendármela Que cada libro es mejor Cada libro es mejor Que es mamarracheo Pero que también es como muy guay No sé qué tal Y amigos Es claro Tú a mí me dices Si este libro estuviera solo Pues no me lo hubiera comprado Pero veo que hay 6 libros Y luego el spin-off Y luego la guía Y luego está el libro No sé qué narrado Por la parte de no sé Digo ya está Es una saga Que si me gusta Tengo tiempo para explorar Que es lo que a mí Sabes me mola Así que pues nada Me decidí por ello Y además La edición es amazing Y eso que es autopublicado En Amazon Pero en plan O sea está curradísima Con estos detalles A ver espera Como a cada inicio De los capítulos No sé Me gustó mucho En plan la edición Sigo con otra novedad Y es Boulevard De Flor M. Salvador La versión de Flor La versión que ella siempre quiso Pero que la otra editorial No le dejó Vamos Corregido Boulevard We know her Va a haber película So I'm waiting El momento de leerlo I'm waiting Tengo que encontrar El momento exacto De Ponerme Pero ya sabéis Que lo tengo pendiente Otro libro que es novedad Con el que hubo Muchísima movida en Instagram Chille Es Fulgor De Tracy Wolf La tercera parte Perdón Cuarta parte de la saga Nelo Es que me falta el tercero Entonces en mi estantería Es el tercero que tengo Pero claro Me falta el cuarto O sea Me falta En fin Ya me habéis entendido Esta señora Se aburre También te digo Esta señora Este año publica Tres libros También así Yo me callo Lo dejo ahí Me tendré que poner Con esta saga En algún momento La gente está crazy Y ahora sabiendo Que hay personajes No binarios Y se usa Y se usa En el libro El lenguaje inclusivo Con la E Que es lo que le jode Algunas Vale Que van de No yo apoyo a la comunidad LGTB Y luego con un lapicero Subiendo a stories Que estaban tachando El libro Para corregirlo Y en vez de que pusiera Todes Pusiera todos Cuando hay literalmente Un personaje no binario Tal, lo que te quería decir Payasas hay todos los días Pero bueno Lo quiero leer También me llegó De parte de Editorial Hidra Vampire Academy 2 Sangre fría Ya lo he leído Ha sido una de mis últimas lecturas Ya comenté por Instagram Que me gustó No tanto como el primero Pero pues entretenido Y que estoy deseando leer El tercero Que creo que se llama Vampire Academy 3 Bendecida por las sombras Sigo con otra novedad Autora Watpal Jazmín Riera Con fresas con chocolate Es un libro Súper genito Con letra gordita Pero bueno Es en plan Hot No lo conocía Mi niña Paola Que vuelve a librerías Con asesinato de un culpable La segunda parte De A ojos de nadie Ya sabéis Un thriller Basado en Torquay La ciudad en la que nació Agatha Christie Seguimos un poco Esa ambientación Esos pasos De lo que sería Pues eso La inspiración detrás De muchas de las historias De Agatha Christie Amo a Paola We love her We stand her Y la verdad que Es precioso el libro O sea en plan En fin Muchas gracias de leerlo Y madre mía Este Fleur Me desesperada Decisión Decisión Respira Fleur Mi desesperada Decisión De Ariana Godoy Ya sabéis que Heist Me voló la puta cabeza Yo no me esperaba Para nada un libro Así que me encantó O sea Me encantó Y una de mis cosas favoritas Fue justamente El personaje de Fleur Tupon Que aquí Pues contamos Su historia We love to see it Es muchísimo más fino De lo que esperaba En plan Heist Tiene como 500 páginas Aproxima la letra Así Y los márgenes Así Y este tiene un poco Más de aire Aparte De que tiene Pues casi 200 páginas Menos Y unas ilustraciones Que me cago a las patas En fin Muchísimas ganas de leerlo No sé por qué no lo he leído ya Pero va a ser Una solución de lecturas Sí o sí Sigo con Love Liela Y el libro Encantados Hice unboxing en Instagram Love Liela es una youtuber Y streamer Que ha hecho un libro infantil Que tiene una edición Espectacular A color rosa flúor O sea Fantástico Esto ya lo dije A mí me encantan los middle grade Este tipo de libros También un poco más infantiles A veces para desconectar Así que será una lectura puente Entre unas y otras También me llegó 100 cosas que hacen que la vida Valga la pena De Luana Taiz Es un libro de ilustraciones Sobre 100 cosas que hacen que la vida Valga la pena La edición es Inmaculate Sigo con una corona de sombras De Tracia O Tricia O esto es tal coño El nombre de esta autora Tricia Lavenseller A ver Yo he leído este libro Hace mucho tiempo A ver Mucho tiempo Hace Pues un año creo Fíjate tú ¿Qué va a hacer? Sí Para trabajo Lo disfruté mucho Yo dije Nenas Publicad esto Porque no está publicado en España Así que ya lo tenemos por aquí De todas formas Quiero hacer una reseña En Guthrie Y tal Pero es que claro Lo leí hace un año Y al final Cuando lees para trabajo Para hacer informes de lectura Es diferente la forma en la que lo lees Lo analizas de otra forma Y piensas de otras cosas No es como que me acuerde En fin No sé explicarme No sé si lo voy a releer O voy a releer mi informe Y recordar Y hacer la reseña No lo sé Pero bueno Es un libro fantástico De mamarracheo máximo ¿Vale? Es un poco La selección Un poco así Pero con el toque Más de fantasía Donde tenemos a una chica Que es lo que más me gustó a mí Una chica Súper en plan Fucker En plan Me follo a todos Y me hagas duda Y utiliza justamente eso Que en su sociedad Se ve fatal En plan de De puta para arriba la pone Pues ella lo utiliza Para llegar a la corte Porque ella quiere llegar a la corte Y cargársela Cargársela al principio Y tal Bueno En fin Y ahí empiezan a pasar más cosas Una maravilla También me llegó esta maravilla Que ya os enseñé en Instagram Se trata de Throne of Glass Collectors Edition Es la edición coleccionista Del primer libro De la saga Throne of the Crystal De Sarajima Ya avisé De que me voy a volver Coleccionista de esta saga Porque pues bueno En fin La tengo en español Me la tengo publicada en español Por fin en España completa La llevo años Comprando en inglés Porque yo sabía Que me iba a gustar Entonces la tengo también En inglés A falta de un libro Que me falta Pero ahí la tengo en inglés En español Y ahora Collectors Edition Y pues así Me gastaré mis dineros Y también me llegó Sobre hormigas Y dinosaurios De No sé cómo se pronuncia Fixing Liu Fixing Liu No lo sé Es un libro muy interesante En plan O sea No lo he leído todavía Es prácticamente un relato La letra es enorme Pero es un poco Me recuerda A George Orwell Con su ¿Cómo se llama? Rebelión Siempre me lío Con la peli de Chicken Run ¿Sabes lo que te quiere decir? Rebelión en la granja ¿No? Bueno El libro de George Orwell De la granja Esto Es prácticamente lo mismo Porque en este caso Es un poco más ciencia ficción Es un mundo Donde Las hormigas y los dinosaurios Se han unido Desde la época Pues esto del Pleistoceno De toda esta pesca Cuando había dinosaurios Y han evolucionado Entonces la tierra Ha evolucionado Con estas dos especies Y existen los viajes En el tiempo Los ordenadores Todo que lo han hecho ¿Sabes? Y empieza a haber Pues una especie de revolución Entre las dos razas Y tal Claro Este tema Un poco de fábula griega Casi De animales que hablan Y que es político Y que es también de la sociedad Y que es de economía Y un poco así Si que me recuerda un poco Al George Orwell Este Al que os digo Al libro este que os digo Rebelión en la granja Es que parezco una cateta Pero es que Siempre toda mi vida Lo mezclo con la película Esta de plastilina Pues nada Que eso Que tiene muy buena pinta He visto que tiene muy buenas opiniones Así que me llama mucho la atención Y bueno Hasta aquí ha llegado el book haul Por hoy Espero que os haya gustado Un montón A mi me ha costado mucho Sacar todos los libros de aquí Lo que siempre digo Ahora me toca Medio ahorita De volver a colocarlos Wow Pero eso Que espero que os haya gustado Nos vemos todos los días En mis redes sociales Y todas las semanas En el canal Estoy volviendo Poco a poco Así que estoy muy feliz Muchísimas gracias por verme Como siempre Y chao